La vieja del Perón Deshilando hebras de llovizna y sol La tejedora antigua en el telar de luz Arcoíris A inocencia pura te quería alcanzar Colgarme de niño Ponerme a volar por todo lo sublime que veía en vos Arcoíris Cuando daba un paso te alejaba más Así una y mil veces lo volví a intentar Y te me fugabas por la edad azul Arcoíris Uno cree que aprende la resignación Y los imposibles que da la razón Pero hay una brasa en el fondo del mar Arcoíris Subido en exilios tras de la niñez Cuando la vida insiste en darte de revés A uno le da pena en acabar así Arcoíris En los días suicidas Sin amparo y fe Cuando invento fuerzas Ganas de vivir Entre tu barrones Se te vuelve a ver Arcoíris Aplausos 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 Aplausos